I'm a Brander La moda sostenible está aquí, está aquí para quedarse, no está aquí de paso y al final cada vez tendrán mayor peso dentro de la moda con lo cual si una feria quiere ser referente en moda tiene que contemplar la moda sostenible. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. Hemos presentado las tendencias para primavera-verano 13 especialmente para quien piensa en este momento en comprar en la feria o para comprar su colección. Traer esta información en The Laundry a la gente, a quien la necesita juntar en tres días tantas conferencias diferentes también traer marcas al público final es interesante para que se sientan un poco más involucrados en cuanto a la marca, en cuanto a lo que se va a vender luego. Creo que es interesante que se hagan este tipo de propuestas porque abren, digamos, conocimiento a gente que empieza la vida de este tipo de cosas. Yo creo que sea una buena iniciativa y que ha un gran vantaje de rivolgersi a los jóvenes y de rivolgersi con atención a la creatividad. Y yo creo que si estos grandes emprendedores, grandes empresarios de la moda frecuentárselo a esta fiera, capiré pero que es muy interesante que exista esta fiera, que exista la fiera de la creatividad. He estado aquí presentando esta conferencia o esta charla con Axiodeu porque lo que queremos es que las empresas catalanas del textil salgan adelante a exportar. Importantísimo el intercambio de tarjetas, importantísimo el intercambio de opiniones porque como yo decía antes, solo somos limitados. Yo creo que han hecho contenidos muy diversos para un público muy distinto y la verdad que puedes escoger entre los temas que más te interesan y los que te pueden hacer crecer más, no sé, yo estoy muy contenta. La conferencia sobre rivolgers ha sido la moda masculina y hemos intentado normalizarlo con el director de PHM, Smoking Room de AGQ, Tendencia Sombre, Pelayo Díaz y ya esta de ella. Hay mucha variedad de conferencias, muchos temas, entonces el cliente o la audiencia puede escoger cuáles le pueden ser más interesantes, pero al final yo creo que hay un buen equilibrio. Irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto.